Música En CaixaBank, escuchamos para entenderte y hablamos de mil maneras distintas, donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer. Gofiton da Rebia y Orio Baby Auto han sido vencedores en las dos regatas disputadas en este fin de semana, mientras que la chiqui de Orio Baby Auto, tras conseguir hacerse un doblete a falta de dos jornadas, gana matemáticamente la Liga Euskotren. El sábado se disputó la Huitamagos-Garren-Ondárbaco-Bandera-Zicaucho-Sarinagusiá en aguas de la localidad Vizcaína, donde la Ama Guadalupecoa de Onda Rivía se hizo con la victoria. Los vidasoharas lideraron la tanda marcando un tiempo de 19 minutos y 52 segundos, aventajando en 7 segundos a Santurzi y Verdola. La tercera plaza fue para Ciervena-Bahías de Vizcaína, que terminó a 9 segundos de la Ama Guadalupecoa, mientras que Orio Baby Auto ocupó la cuarta posición a 14 segundos de los vencedores. Urdeba y Abías se llevó la victoria en la segunda tanda al marcar un tiempo de 20 minutos y 17 segundos y consiguiendo así la quinta posición. Donostierra cedió 5 segundos respecto a la Vovizcaia. Onda Rivazicaucho terminó en la séptima posición a 12 segundos, mientras que Cabo ocupó la octava plaza a 19 segundos de los Vermeotarras. Kaiku lideró de principio a fin la primera tanda, realizando un tiempo de 20 minutos y 37 segundos, lo que les dio la novena plaza en la clasificación. Décima plaza fue para Lequillar a Elenor, que cedió 7 segundos sobre la Vizcaitara. San Pedro ocupó la decimoprimera posición a 13 segundos, mientras que Astillero Electricidad y Gas cerró la clasificación del sábado a 21 segundos de Kaiku. En Féminas, la chiqui de Orio Baby Auto consiguió la décima victoria de la temporada tras llevarse vigar en un darbaco bandera Zikaucho Sarinagushia. Las de Xanti Zabaleta pararon el cronómetro en 11 minutos y 3 segundos, aventajando en 12 segundos a Donostia Arraun Lagunac. En tercer lugar, se clasificó Onda Rivia Bertaco y Gogayuac a 24 segundos, mientras que Donostia era cerró la tanda a 37 segundos de las Oriotarras. Ya en la regata del domingo, Orio Baby Auto se llevó con autoridad la Onda Rivico Ogeitama Vigarren bandera a Mafre Sarinagushia. La San Nicolás cuajó una gran tanda de honor consiguiendo la victoria con un crono de 20 minutos y 12 segundos. Santurci Berdrola fue tercero en la clasificación a 7 segundos, mientras que Gofi Tondarrivia fue quinto a 11 segundos de los Aguiluchos, tras recibir una sanción de 3 segundos por doble bandera azul. Por su parte, Ciervena Bahías de Vizcaya obtuvo finalmente la séptima plaza a 31 segundos de la San Nicolás. Urdai Bahía Vía fue quien ganó la segunda tanda con un tiempo de 20 minutos y 16 segundos, y así los de Joseba Fernández consiguieron hacerse con la segunda plaza. Donostiara fue cuarto a 6 segundos, mientras que Onda Roacicaucho terminó en la sexta posición a 24 segundos de la Vovizcaya. Cabo, por su parte, cerró la tanda, siendo octavo a 34 segundos de los Cho. En la primera tanda, Lequichara y Legnorri y Kaiku mantuvieron una reñida pugna. Al final, Lequichara se llevó la victoria con un tiempo de 20 minutos y 52 segundos, y aventajando en tan solo un segundo a la Vizcaya. Decimoprimera posición fue para San Pedro a 10 segundos, mientras Castillero de Repsol y Electricia de Igas cerró la tanda a 19 segundos de la Lequichara. De esta manera, la San Nicolás de Orio Babyauto sigue liderando la lucha por la corona CaixaBank con 154 puntos, aventajando en 16 puntos a Santurzi Iberdrola. En cuanto a la clasificación CaixaBank al mejor patrón, Arcaiz Díaz de Donostiara mantiene el maillot blanco con dos puntos sobre Borja Gómez de los Galipos. En féminas, Orio Babyauto se hizo con la vigarren Mafre Bandera y también asegurarse matemáticamente el trofeo Euskotren que recibirán la semana que viene en Sarauts. La Chiqui realizó un tiempo de 10 minutos y 57 segundos, aventajando en 15 segundos a Donostiara Unláunac. Donostiara fue tercera a 18 segundos, mientras que la trainera local Ondarevia Bertaco Igo Galluac cerró la tanda a 48 segundos de las vencedoras. De esta manera, Orio Babyauto se asegura el liderato de la Liga Euskotren a falta de dos jornadas con 43 puntos y Donostiara Unláunac es segunda con 34 puntos. En cuanto a la clasificación a la mejor patrona, Nadeta Aguirre sigue líder con 23 puntos, seguida por Andrea Studillo con 18 puntos. El próximo fin de semana, los equipos de la Euskola Belia y la Liga Euskotren se citarán en aguas de Sarauts para disputar la doble jornada de la Berroguita Bigarren-Zarausko-Bandera y la Zarausko-Amaikagarren-Ikurriña, que pondrá punti final a la Liga Euskotren de esta temporada.